hola a todos bienvenidos al canal el día de hoy les voy a enseñar cómo unir dos mangueras sin usar ni ple ni otra manguera que sea de mayor o menor tamaño a las que tengo aquí vamos a utilizar nuestra cinta de médico o enfermera también nuestra pistola de calor y en esta ocasión vamos a utilizar un pedazo de este plástico o también de plástico pet pero que sea liso que no tenga ninguna rugosidad o algún acabado obviamente vamos para nuestras tijeras ya les indico el procedimiento a seguir lo que haremos es que cortaremos el plástico y lo doblaremos en forma de tubo así después introduciremos el tubo de un lado de la manguera y el otro tubo lo introduciré del otro lado una vez que esté así nuestra manguera vamos a ponerle nuestra cinta para pegar y unir muy bien ya aquí pegué con la cinta de enfermera o médico y quedó bien resistente aquí no se preocupen de que se mueva el plástico interno porque vamos a aplicar calor y le vamos a poner esta tira ya saben que esta técnica yo siempre la utilizo y si no han visto mis otros vídeos se los voy a dejar para que lo revisen y vean esta técnica voy a colocar la tira de plástico pet y pasarle la pistola de calor para que se fije mejor voy a pasar la pistola de calor al plástico para que se adhiera muy bien voy a apagar la pistola y lo haré con más calma voy a unir el otro pedazo de la misma forma miren aquí ya está el primer pedazo y aquí ya voy por el segundo pedazo que voy a unir aplicaré calor al segundo pedazo que voy a unir es lo mismo que hice con el pedazo anterior así pueden seguir uniendo sus mangueras miren tengo otros vídeos que son parecidos a este la única diferencia es que en vez de ocupar un iple o una manguera ocupamos un tubo improvisado de pet o cualquier otro plástico que les dé firmeza y que les ayude a unir dos mangueras miren con esto vamos a evitar desperdiciar también dinero tiempo y esfuerzo porque podemos hacer nuestro riego con las con las pequeñas o pequeños pedazos de manguera que queden tirados espero les haya gustado este vídeo que compartan se suscriban y den like bendiciones para todos bye bye